...ya en este mediodía que tenemos en toda la República Argentina. Le agradecemos la presencia al legislador Dante Loza, quien nos acompaña. Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Bueno, ya en la carrera a pleno para lo que son las elecciones en Tucumán, ¿no? Pensando en el 14 de mayo. Sí, la verdad que parece mentira que ya pasaron casi cuatro años. La verdad que la pandemia lo hizo mucho más cortito a este periodo. Nos mantuvo mucho tiempo ocupados, preocupados, asustados. Y bueno, gracias a Dios, esa pesadilla creo que ya terminó. Y bueno, a seguir. A seguir. Creo que la gente tiene esperanza, tiene muchas ganas de que las cosas mejoren. Y en eso estamos. En ese camino estamos nosotros. El legislador está como candidato a concejal. A concejal, sí. Por la capital. Por la capital. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo ve la capital tucumana usted? La veo la capital, tengo sensaciones encontradas. Veo un microcentro que se le ha dado mucha importancia, se lo ha priorizado en un montón de aspectos. La cuestión que está bien, lo celebro, me parece muy bien. Pero veo mucho, mucho, mucho desorden en el resto de la capital. La capital es mucho más grande. Yo siempre lo digo, y lo digo con mucho respeto. Siempre me refiero a las funciones, ¿no es cierto? Yo nunca hablo de las personas, no me gusta personalizar. Pero creo que hay cosas que hay que resaltar lo que está bien y hay que también apuntar lo que está mal. ¿Y qué es lo que está mal en la capital? La capital tiene mucho, mucho desorden, muchas calles en mal estado, mucho desorden afuera. Salir de las cuatro avenidas, María, realmente hay que andar. Nosotros andamos mucho, todos los políticos andamos mucho. Y la verdad que está muy descuidado todo, muy descuidado todo. Yo creo que está bien que se prioriza a veces el electorado, que a uno le conviene, que a uno le reditúa políticamente, pero creo que la capital es mucho más grande que las cuatro avenidas y lo que compone el microcentro. Está bueno hacer una buena plaza, que se visibilice, pero usted, por ejemplo, por decirle algo, no tiene un semáforo sincronizado en ningún lado. Si bien hay una superpoblación de automóviles... Y alguno que ni funciona. No funciona directamente. Por ejemplo, Avenida Roca, que se convierte en Ruta 301 y El Canal. Usted viera lo que es ese cruce sin semáforo donde está la refiner grande que es a la par del complejo de Atlético Tucumán. Realmente, yo digo, a ver, vale la crítica, pero que se solucione el problema porque puede haber un accidente, es una ruta, vienen vehículos fuertes, motocicletas. Y lo digo porque la verdad que nos toca andar mucho por ahí, no funcionan. Le puse un ejemplo, pero la verdad que realmente yo creo que nosotros, con el acople de Osvaldo, nosotros queremos un mejor Tucumán, una mejor capital. ¿Las elecciones están garantizadas? Porque se hizo una presentación en la justicia a nivel nacional por parte del Intendente de la capital. Las elecciones están legitimadas, están legitimadas desde que cuando se hizo la convocatoria no hubo objeción, ellos se presentaron, se convalida. Y cuando ya se presentan listas, cuando se oficializa, cuando se legitima el proceso. Ahora bien, si a mí ya no me conviene jugar porque pierdo, si no me conviene jugar porque me queda lejos, o quiero ya... O porque no quería el cargo de vicegobernador. O porque no quiero el cargo ya de vicegobernador. Bueno, pero yo lo dije una vez, yo dije que lo que siempre quiso el Intendente fue conservar su Intendencia, que es un proyecto netamente personal, un proyecto de su familia, un proyecto que es lo que él quiere. O sea, en definitiva consiguió lo que quería realmente, porque el candidato a gobernador realmente no... No se lo escucha, no habla, la verdad que... No se muestra la fórmula junta. No, no se muestra la fórmula junta porque es una fórmula forzada. Nosotros, miren, en el año 2021 tuvimos una diferencia, dirimimos una interna, y a partir de ese momento de que el Partido Justicialista dirimió su interna, aquí estamos. Juntos es mejor, unidos es mejor, como estamos nosotros. Nosotros ya dirimimos las cuestiones, por muchas razones, muchas diferencias, dentro de casa. Ahora estamos nosotros por un mejor Tucumán, por mejorarle la vida a la gente, María. ¿Quién marcaba muchos inconvenientes que hay en la capital legislador con su postura o con su candidatura a concejal y con la candidata a intendente Roxana Chala? ¿Piensa que esos cambios se pueden lograr? Yo creo que sí, yo creo que fundamentalmente lo que se debe lograr es transparencia, transparencia en todos los actos de gobierno. El Consejo Deliberante, como el municipio no tiene tribunal de cuenta, es el órgano de control de los actos de la intendencia. A mí me parece muy saludable, pero la verdad que es muy saludable el control. Yo fui funcionario ocho años del registro civil, he sido director, y la verdad que uno tiene un control del tribunal de cuenta que es muy saludable, un control preventivo, concomitante y posterior al gasto. Eso realmente hace muy bien porque le da a uno que ejecuta presupuesto mucha tranquilidad. Y eso es lo que nosotros queremos, transparencia en todo, un Consejo Deliberante que sancione todas las normas que necesita la intendencia para poder funcionar con lógica y normalidad. Y apostamos a eso, apostamos a recuperar la capital para el peronismo. Creemos nosotros profundamente que el peronismo es mejor. Ya nosotros tuvimos la experiencia de estar bajo otro signo político, donde a Tucumán no le vinieron obras, donde estuvimos muy mal, y realmente creo que la gente tiene memoria y no quiere repetir experiencia. Porque la verdad que se pueden haber cometido errores, de hecho que sí se cometieron, pero hubo muchos factores que no debemos olvidarnos. Uno de los factores fundamentales fue la herencia. No, no estoy hablando, ah, pero, como dicen, no, 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 ya pasó, y para eso existen los gobiernos que suceden, para subsanar los problemas y los errores de los anteriores. Pero eso quedó, esa deuda impagable con el Fondo Monetario, está y sigue haciendo daño. Y después vino la pandemia. Todos los sectores dentro del mismo oficialismo apoyan la candidatura de Roxana Chala, la ve a ella como una buena candidata por el trabajo que se está haciendo. Vamos a trabajar, vuelvo a repetirle, para que tengamos la intendencia con signo peronista y fundamentalmente nuestro espacio, que es Tucumán para la victoria, la lista 821, es la lista de Osvaldo Jaldo. Nosotros somos los hombres y mujeres que vamos a trabajar firmemente para que el gobierno de Osvaldo Jaldo sea el mejor gobierno para todos los tucumanos y tucumanas. Eso es lo que nosotros queremos. Muchísimas gracias por su visita aquí a nuestro programa. Muchas gracias. Y antes del 14 de mayo seguramente lo vamos a volver a visitar porque ya vamos a estar ahí más cerca, en el paso a paso. Y que me inviten también para ahí. A la cocina, ¿no? Sí, sí. Soy fanático de la cocina y me gusta y lo sigo, lo sigo mucho. ¿Va a cocinar? Sí, sí, sí. ¿Qué cocina? ¿Qué le gusta? De todo. De todo hice un curso, pero para chef, pero no lo terminé. Pero aprendió. Ah, pero sabe un montón. Claro, sabe, dice allá el corcho. Sí, sí. Qué buena. Sí, me encanta. Y la verdad que son una horita y media, dos horas en que uno cocina y que está pensando en eso y la verdad que es una linda terapia. La próxima le hacemos descansar el corcho y va usted a la cocina. ¿Ah, sí? ¿Ahí está? Y usted no va a dejar la cocina. De verdad, no se deja la cocina. Pero en este caso sí le vamos a hacer o por lo menos que... Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.